Ya que estamos, vuelte por el tema de lo que pasó anoche, el temporal, sabemos que estuvieron trabajando en defensa civil coordinadamente con bomberos, la COPSER, ¿cuál es la situación a este momento? Y mirá, anoche estuvimos acá hasta la madrugada trabajando, como decías vos, con esta secretaría, con bomberos, Cruz Roja, bueno, el día de hoy estamos haciendo buenos relevamientos, hay una cuadrilla de asistencia directa recorriendo, bueno, estamos con algunos problemas en toquera, que bueno, que ahora van a ir a visitar, y bueno, la verdad que fue una tormenta muy grande, donde hubo voladuras de techo, pero bueno, estuvimos asistiendo, no hubo que evacuar, no hubo que evacuar, no hubo necesidad de usarlo, pero sí familias que se ubicaron en casas de familiares o vecinos. Bien, y porque sabemos que incluso en estos momentos hay gente, hay actividades y parajes sin luz, sin agua, que bueno, también entiendo que más allá de que eso depende de la COPSER, también va a estar en la asistencia por parte de ustedes, ¿no? Exactamente, sí, sí. No hay vacaciones para la confidencia, es difícil. Hay un personal de guardia trabajando y en este momento están siendo a toquera. Bien, y si en caso de que alguna familia necesite solicitar asistencia y demás, ¿cómo tienen que hacer para comunicarse con ustedes? Lo vamos a hacer a través, como lo hicimos anoche, a través de Bombero, y bueno, ellos nos están pasando, yo estoy en contacto con Eduardo Roleri, que también está pasando información, y bueno, estamos trabajando de esa manera. Bien.